Y la marcha continúa. ¿A qué velocidad? Vaya uno a saber. ¿Importa la velocidad o más importa el rumbo? Porque por ahí vamos apurados y en realidad estamos apuntando a la banquina o yendo en contramano. Hay muchas opciones que podemos elegir, pero la más importante es tener claro qué consideramos que es vida para nosotros. Y de rebote, si se nos ocurre ganar un poco de tiempo, pensar en qué consiste la muerte y cuáles serían las provocaciones que nos llevarían a ella. Claro, cuando uno elige, siempre va a elegir el lado positivo. La vida, no, no quiero hablar de muerte, la muerte no, la muerte no. Si yo dijera que la muerte es la estación final a la que llegamos después de un largo viaje y cuando estás viajando, de pronto lo que más querés a veces es llegar cuanto antes, porque ahí te espera el amor, te esperan los seres queridos, te esperan un montón de situaciones amorosas que mientras estás en el viaje podés disfrutar del paisaje. Pero no necesariamente estás sin extrañar, todo lo contrario, estás extrañando. Como seres humanos nos pasa eso, extrañamos la estación de llegada, pero nos la confunden con el lado dramático de la cosa. Porque vemos el fin de la cuestión física cuando en realidad nuestra verdadera cuestión es átmica, es espiritual, es todo aquello que nos rodea desde la energía. Como tal y somos, y esto lo hemos hablado muchas veces, estamos por ese rumbo. Y hoy el rumbo me indica que tengo que hablar con alguien muy querido por mí, una chica que vive ahí por, creo que es España si no me equivoco, no sé, porque esto de Cataluña, España siempre son ideas de medida, andan medio a los tiros entre estos, ¿viste? Pero básicamente el tema a tratar es un tema apasionante y tiene que ver con lo que se viene y se viene, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, la virtud de esta vida es la sorpresa, que sorpresa no es una monja que pusieron en una cárcel, no es una sorpresa, estaba toda junta. Esa risa que acaban de escuchar y es la que nos va a introducir en el tema, porque yo no quiero espolear nada, porque esta chica viene con una información fresquita, hermosa y de gran calibre, que la va a ir administrando de acuerdo a su real conocer, porque ella sabe que a veces no se puede abrir el grifo del todo, pero tampoco nos podemos quedar gotita por gotita, porque suele ser aburrido y el vaso no se llena nunca. Y para llenar este vaso de alegría, qué mejor que tener y darle la bienvenida a mi querida y amadísima Isabelita López, alias Isha, como digo siempre y algunos me repiten en los comentarios. ¡Hola, hermana! ¿Cómo van las cosas por esos lares norteños? Para mí, y yo soy sureño, para ti. Adelante, España, plis o pléase, ¿cómo se diga? Pléase, pléase, si hablamos en castellano será pléase. ¡Claro! Pléase, pléase lo que pueda. Al dorso, pléase abajo, pléase donde usted quiere pléer. Si no, tendríamos que empezar a hablar en inglés y yo, ni jota o muy poco. No, yo sí, I am the pencil in the back of the pampa in the gaucho, viva la patria, aunque yo perezca, y molico al enemigo. Ok, ok, ok. Yo con Oliver Cade me quedo, ah, bárbara. Hola, cariños, hola a todos, hola, Julio. Hola, amor. Bueno, pues sí, estamos acá en las Españas que ya no están divididas, yo sé que no, a pesar de que se ha intentado como en todo el mundo, en todo el mundo, esta mamá hermosa que tenemos, la Pachamama, se ha intentado, pero, y se ha logrado en cierta medida que nos comamos la creencia, ¿no?, la falsa historia esta de que somos distintos. Si somos distintos, todos somos distintos. Afortunadamente, ¿qué hará la fuente? Que siempre me maravilla cuando empiezo a ser consciente de que ella lo es todo y que logra vivir tantas especificaciones, tanta historia distinta, ¿no?, que nos hace a cada uno de nosotros y que se investiga y se experimenta a sí mismo o a sí misma en cada uno de nosotros. Y digo, Dios mío, si algún día alcanzo a entenderla, voy a quedar maravillada con cómo lo haces, pero de momento estoy empezando a disfrutar de que lo haga. Y entonces digo, bien, eso me está permitiendo eso, gozar de la diferencia, cosa que a veces no siempre era tan fácil, no era tan fácil para mí. Tú sabes que con la vida, la vida se puede hacer lo mismo. En lugar de intentar entenderla, hay que disfrutarla. Exacto. Porque tiene tantas facetas nuestra vida. Estamos rodeados de tanto y de tantos. Que uno dice, hasta que yo entienda los porqués, se me va la vida y mientras estoy con la cabeza dedicada a eso, me olvido de vivir. Entonces yo creo que, y si importa, diste en una tecla con esa diferencia entre entender y disfrutar. Y me encantó. Por eso te interrumpí, como siempre, groseramente. Pero si no te interrumpo, viste, me queda acá y después me pongo a pensar, ¿qué le iba a decir yo a esta chica? Es la vejez, mamá. Entonces me sale, me sale. Leches, le... quita el dedo. Leches, perdón, nada, no he hecho nada. Pues sí, vamos, si quieres, hoy a correr un espacio que siempre a mí me da cierto pudor. Porque cuando me entregan ciertas informaciones que contigo ya he compartido, porque ya sabes que entre tú y yo ya no hay muchos secretos, Sin ahí alguno, un poco, porque cuando suceden estas cosas y me llegan estos, llámale, comunicados, lo primero que hago es llamar a mi hermano y decir, mi hermano, mira qué me está pasando. Pero, claro, además que hay pocas cosas que podamos hablar con todo el mundo, digamos, ¿verdad? Entonces hay seres específicos, tú eres uno de ellos, con los que se puede compartir este tipo de... Pero creo que tenemos aquí esta comunidad hermosa que comparte con nosotros estos dialogandos y merecen todos ellos. También que les compartamos en lo posible este mensaje. ¿Te parece correcto? Me parece fantástico. Además es más que apropiado porque, justamente, y bien lo decís, en esta hermosísima comunidad somos todos como uno y, en definitiva, interesados e interesadas en el proyecto de vida presente para una determinación correcta y precisa de cuál será el tiempo de vida futura. Y creo que la información que traes, justamente, quien ve esto, quien está dispuesto a soportarnos a ti y a mí, me taparla sobre temáticas que no tienen que ver con fútbol, con la modelito de moda y toda esa historia. Entonces creo que es gente muy especial y me encanta que lo reconozcas porque yo lo llevo en mi alma. Siempre les agradezco, yo sé que tú también. Y siempre intento darles ese afecto, devolverles un poquito de ese enorme afecto que, al menos a mí, me dan constantemente con comentarios llenos de corazoncitos y todo lo demás. Así que te dejo, por supuesto, la palabra, yo me voy a dar una vuelta por la playa y vuelvo en media hora, más o menos. Se te ocurra. Y se te ocurra. Anda, se me va a correr. Muchachito. Tranquilo. Un día lo voy a hacer, pero en transmisión directa con el teléfono, vamos a salir mientras camino chapoteando por el agua. Hoy vamos a dar la sorpresa. Voy a dar la sorpresa, que voy a estar ahí, frente al mar, meta chapoteo, y si tenemos buen sonido, pero es una locura que a mí se me ocurre. Julito, dejate de divagar y deja hablar a esta mujer y no le interrumpas más. Adelante nuevamente, de España, querida amiga. Bien, bueno, como digo, el comunicado está tratando de hacernos llegar algo que es importante, que se ha estado, bueno, yo creo que se ha estado construyendo durante décadas, a pesar de que nosotros, quizá no lo sabíamos en su momento, pero sí empezó a salir algún, a filtrarse algún documento de los que estaban constituyendo para hablar de lo que estaban tratando de hacer. Y, por lo tanto, ahora hay muchísimas posibilidades, por lo que me comunican, de que traten de nuevo de potenciar que eso sea una realidad. ¿De qué estamos hablando? Miren, estamos hablando de que, más allá de lo que nosotros podemos observar como acciones de los gobiernos o de las instituciones que están operando como organizadores de distintos países, etcétera, etcétera. Hay algunos de... Algunos creen que son familias. Bueno, son otro gobierno que no vemos o que no sabemos que está operando así y que tiene en su pensar, en su idea, cómo lograr que nosotros no avancemos. Quiero decirles algo, y es muy importante, con Juli ya lo hemos hablado, pero es, no lo van a lograr, y lo saben. O sea, saben que pueden, como mucho, frenar algo, pero ya son conocedores de que no nos van a poder parar. Parar, no. Pero frenar, sí. ¿Cómo? Nos distraen. Es una de las múltiples formas que tienen de hacerlo. Hay más, pero esta es una. Luego intentar que suframos y que estemos llenitos de miedos, que eso también lo han ido introduciendo durante muchísimo tiempo, ¿sí? Pero parar, a pesar de todo, no lo han logrado y ya saben que no lo van a lograr. Pero, como son, como son, y como en su estado, yo tardé años en entenderlo, pero al final me lo explicaron. No, no, el tema es que ellos están negados. Si hay algún negacionista, perdón, se me escapa la risa porque digo, Dios, claro, son este grupito que se cree que tiene cierto poder para continuar alimentándose y nutriéndose de las emanaciones que surgen de este humano especial, de este humano, de esta humanidad, de cada uno de nosotros, cuando estamos tristes, estamos enojados, estamos alterados en cualquier modo. Emanamos una serie de sustancias que para ellos son como nutrientes, como una droga, les encanta. Y se nutren de eso. Entonces, ¿qué han hecho? Pues, repito, no les importa el dinero, no les importa nada de todo eso. Eso es el, ¿cómo sería? La zanahoria, que cuando tú le das una zanahoria a un burrito, el tío, como es como una golosina, te sigue a todas partes. Bueno, pues nos metieron la golosina del dinero y han hecho que eso funcione para nosotros como la zanahoria cuando yo se la doy a mi burrito. Es igual. Es la manera que tienen de, una de las maneras que han tenido de hacer que esta humanidad se distraiga. Y vaya si nos hemos distraído, ¿sí? Porque, repito, el dinero no lo teníamos antes y no lo necesitábamos para hacer nuestra vida y para tener nuestras relaciones y nuestros intercambios. Y eso Julio lo sabe muy bien porque, además, fue uno de los promotores de una experiencia relativamente reciente. Quiero decir, ostras, sí, sí funcionó. Y cómo de bonita y de hermosa fue para muchos, para muchos. Y estamos hablando de millones. Así que no estamos hablando de un pequeño puñado de personas. Bueno, pues resulta que estos que están tratando siempre de que estemos bajoneando y que estemos en esa situación y saben que no van a poder parar, pero están en su inopia, en su negación, tratando de llevar adelante, probablemente, por lo que me cuentan, ese, vamos a ponerle, evento, que es un holograma. Es algo que nosotros probablemente no hemos vivido nunca así, abiertamente, como, claro, lo podemos vivir, ¿qué es un holograma? Un holograma es algo que aparenta una realidad, aunque no exista. Es como si fuera, bueno, que busquen los que no... Porque es complicado de explicar para mí, pero se consigue como si fuera una pantalla de cine, pero que en este caso, en vez de ser una pantalla, tú la puedes ver en tu casa. Y ahí podrías encontrarte que ahí delante hay un ser, un individuo o una cosa que en realidad no existe. Si tú alargaras el brazo y tocaras allí, verías que cruzas porque no hay nada ahí. Pero la figura, la imagen, sí que está. Y parece muy sólida. Se entiende, pero no es. Solamente es como si fuera eso, una imagen. Eso es un holograma. Explicado en plan simple. Pero ¿qué ocurre? Hay una tecnología que no nos han contado y no han puesto en común. Y que hace que se pueda recrear una especie como de realidad falsa. Y parece ser, por lo que me cuentan, que esa tecnología hace ya muchísimo que existe. Ya se han hecho pruebas. No sé si viste alguna vez y si alguno de los que nos están escuchando han visto que salió en distintos lugares imágenes que aparecían como ciudades en el cielo. Fueron hologramas, probablemente. Estuvieron haciendo pruebas. Pero es que mucho antes de eso, en Japón, a mí me llegó la información de que empezaron a crear figuras de cantantes, hombres y mujeres, que salían a escenario y eran hologramas. No eran reales. Pero resulta que la gente, los jóvenes de Japón, vamos, los seguían pero como locos. Y han conseguido que haya mucha gente que los valora como si fueran cantantes reales. Cuando en realidad no existen. Fueron hechos a través de lo que se llama la inteligencia artificial y se crearon como hologramas. Pero salen a un escenario, ahí aparece una imagen de un chico o de una chica, hermosos, lo que ahora está clarísimo, y entonces dices, ¿cómo puede ser una cultura riquísima, antiquísima, como la que tiene Japón y que ahora en estos momentos, hace ya unos cuantos años, empiecen a tener líderes que son figuras holográficas? No son reales. Y sin embargo tienen sus seguidores, editan sus discos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se están haciendo pruebas en distintos lugares y ver la reacción del humano o de los humanos. Pues bien, se me advierte de que hay un programa que está tratando de hacer ver alguna cosa en plan mundial. Y de que eso no es broma. Y yo pensé, yo lo había oído porque vi alguna cosa hace años, ya se estaba hablando del Blue Yin o no sé cómo le llaman. Tiene un nombre así. Pero uno piensa, no, ¿cómo van a hacer algo así? Bueno, sí, parece ser que sí. Que tienen la capacidad y que lo están preparando. Y que hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque miren, todo el tema y la preparatoria que se nos está haciendo de que va a haber una guerra atómica, parece ser que no es posible. Y cuando digo parece ser que no es posible es porque a mí me dicen eso es imposible. Porque estamos andando, estamos transitando el último pedazo de recorrido que queda para salir o entrar, mejor dicho, porque claro, cuando hablabas de la muerte dices, uno se muere y es como que se acaba algo. No, señores, estamos transitando la misma puerta que transitamos para entrar, solamente que lo hacemos en el sentido opuesto. ¿Se entiende? Entonces, con la misma puerta entramos y con la misma puerta salimos por el mismo lugar. Solamente que nos lo han vendido como dice Julio como algo muy dramático. Pues no lo es, señores. Vamos, volvemos a casa por decirlo así. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tema de todas las las cabezas nucleares ya se han encontrado durante muchísimos años que cuando estaban intentando moverlas los militares y así en muchas ocasiones ni siquiera han podido operar de sacarlas o moverlas o elevarlas que tienen unos unos elevadores porque han hecho actividades para hacer pruebas o lo que fuera y se han encontrado con que han quedado inactivados, neutralizados, ni siquiera podían elevarlos o moverlos porque de repente se les quedaban paradas las máquinas y todos los los artilujos que tienen de control. Entonces dices, coño, ¿por qué no nos lo explican esto? A pesar de que se han filtrado en base de una ocasión que esto ha sucedido porque si nos lo contaran nosotros diríamos ¿y para qué vamos a mantener un ejército si ese ejército no puede hacer lo que sea que tenga que hacer? porque resulta que no están mandando que no están operativos que cuando quieren se les puede parar entonces ¿qué ocurre? no están explicándonos que eso ya les ha sucedido a muchos que cuando iban a activar o a mover esas misiles con cabezas nucleares se les ha parado ¿por qué? bueno, porque ya no se puede dar otra otra batalla nuclear ya la Tierra la vivió la Tierra ya la vivió y se sabe que la vivió no porque nos lo digan algunos que tenemos estas cosas como canales o lo que fuera no sino porque incluso científicos los que pueden acceder a explicarnos alguna cosita están hablando de que todos los desiertos que hay en este planeta cuando se analiza la arena de todos ellos se han encontrado que algunas cristalizaciones si no fuera por unas temperaturas que ellos saben que solo se alcanzan a través por ejemplo de algo parecido a lo que sucedió en Hiroshima o sea con la bomba nuclear no se darían esas cristalizaciones y están en nuestros desiertos actuales lo cual quiere decir que esta Tierra ya tuvo antes alguna historia parecida bueno no se va a volver a repetir la fuente no lo necesita nosotros tampoco y madre Tierra tampoco entonces al ir al cristal al ir a lo crístico esto no se puede dar pero además como ellos son unas cabezas como digo muy limitadas en este sentido en el sentido de conciencia tienen muchas limitaciones tecnológicamente no pero a nivel de conciencia bárbaramente inferiores entonces ¿qué ocurre? lo están intentando pero no pueden entonces ¿qué quieren? están tratando de volver a reunir a esta humanidad bajo su control ¿se entiende lo que estoy explicando? o estoy dando muchos tumbos Julio para nada está sumamente sencillo como lo estás diciendo aunque uno digo el aunque o podría poner un pero también que es una bisagra uno lanza tú lanzas un mensaje ¿qué? acomodado dentro de lo que es la palabra el problema entre comillas si se lo puede considerar tal es quien está del otro lado que pueda llegar a comprender la magnitud de esto porque cuando uno habla de dominio a veces se creen las viejas teorías del látigo del castigo del grito cállate la boca salga afuera con amonestaciones se va al rincón y te ponen el sombrero de burro ahí estoy hablando de muchas generaciones pero tratar de comprender la ambición de estos seres encima son pocos poderosos pero pocos son monárquicos tienen un gobierno único uno el uno van allá arriba a la punta el mono no son estereoárquicos son monoárquicos por lo tanto son seres que determinan y no determinan hacen y deshacen a su gusto y placer porque bueno porque tienen la capacidad del poder lo que si es importante y entender es fundamental que las realidades que nosotros podemos comprender son aquellas que coinciden con la que estamos creando y el estar creando significa estar creyendo si nosotros creamos un ámbito en el que esto va a ser destruido por una conflagración nuclear es evidente y claro que al crearlo lo estamos creyendo lo estamos instando a ser visible por lo tanto podemos vivir esa circunstancia en esa condición y ante estos tíos que son suficientemente inteligentes como para entender en qué parte están nuestras debilidades porque en realidad las crearon ellos nos obligaron a entrar en ese terreno de las debilidades con condicionamientos que no son otra cosa que producto de su inteligencia en función de su capacidad y poder entonces nos pueden hacer ver lo que ellos quieran nos pueden hacer entender si es que de entender se trata los que ellos pretendan que se entienda y pueden producir fenómenos al nivel de una realidad tan fuerte que creen aparentemente esa es la realidad real vamos a ser un poco ostentosos con la coincidencia de estas palabras y sin embargo está creada desde otro rubro que no tiene que ver con una influencia energética porque la realidad cuando está correcta nos produce cambios energéticos cambios que pueden ser profundos en el ser propio e incluso profundos en la naturaleza pero estos no son cambios naturales estos son cambios artificiales que se disfrazan de cambios naturales y con la inteligencia artificial y creo que con esto lo digo todo el imposible prácticamente no existe así que yo creo que y lo pido con total humildad a los que están como siempre detrás del vidrecito que traten de ampliar la cabecita y empezar a encontrar herramientas propias para poder diferenciar entre una realidad real y una realidad virtual porque estas máquinas como las que estamos usando en este momento llámense computadoras teléfonos como queramos nos producen una realidad virtual que prácticamente se transforma en una realidad real por el mero hecho de la repetición y nuestra creencia y eso es un trabajo de cada uno de nosotros entonces yo entiendo tu esfuerzo de tratar de no ser demasiado rimbombante en las palabras ni buscar a partir porque sería muy fácil como hacen muchos youtubers que desde el miedo te llevan a donde ellos quieren y ni tú ni yo somos creadores de miedo todo lo contrario intentamos ser prudentes al respecto por lo tanto te entiendo y te cedo la palabra con mucho amor porque sé que es realmente complicado explicar lo virtual cuando está tan pegado a lo real y la gente cree que lo que está viendo en realidad es real y no lo es ¿cómo aprender a diferenciar eso? está en cada uno de nosotros y saber o yo podemos dar alguna fórmula desde nuestra humilde experiencia pero por ahí a nosotros nos sirve no sé si le va a servir al resto pero por lo menos que escuchen e intenten comprender adelante amigo una de las y no pierdo el hilo de cómo han intentado y continúan intentando volver a someter la voluntad volver a someter la atención de esta comunidad humana y lo han hecho a través de la religión de la política de lo económico lo han hecho a través de múltiples todas las formas posibles y por haber y han inducido a la humanidad a un tipo de nutrición y a seguir unas modas muchas cosas ha habido que no nos dimos cuenta ¿verdad? pero así nos hemos ido conduciendo por nuestra natural curiosidad muchas veces a entrar dentro de dinámicas que luego a lo largo han sido esclavizantes todas ellas por lo tanto que sepamos empezar a ver eso es importantísimo y luego como tú decías ¿cómo vamos a poder saber y diferenciar? miren cuando pasó lo del 20 y empezaron a vender a vender y lo digo con toda la palabra que me cabe a vender y nos vendieron que estaba sucediendo una cosa que no estaba sucediendo aunque a pesar de que todavía hay quien está muy convencido de que sí que pasó y que sí que había algo no, no había nada a lo sumo había lo que nosotros conocemos como una gripe que hemos pasado quien más y quien menos yo he tenido alguna y hombre alguna gripe pues son duras a veces ¿verdad? pero más allá de eso ¿verdad? es más en el código científico como se llama al virus que provoca la gripe recibían mismo o sea nos lo estaban dando pero como la mayor parte de nosotros no investigamos pues claro nos daban el nombre que ahora no quiero ni entrar a darlo pero saben todos que empieza por co tatá ¿vale? pues nos lo estaban diciendo esto es esto aprovecharon que por regla general quien más quien menos de vez en cuando en esa época puede encontrarse con alguna cosita de esas para meter vara y mucha gente se lo creyó y como me avisan y me avisan así uno puede encontrarse con una con una experiencia que no es real pero te la puedes creer porque está hecha con una tecnología holográfica que es muy bien diseñada y te puede dar la sensación de que viene una invasión o que caen cosas del cielo como puede ser pues misiles y te llega un susto de narices y entonces ¿qué ocurre? te puedes morir pero no porque sea real sino porque te la estás creyendo eso se parece mucho y así me hablaban como la preparatoria que hicieron cuando empezaron a introducir en algunos cines esas películas que te ponías unas gafitas me parece que tenía dos colores y cuando tú te ponías es que sí entonces tú entrabas allí y te daba la sensación que estabas dentro viviéndolo directamente bueno pues eso ya fue una preparatoria no nos dan nada nunca que no sea para algo que ellos tienen pensado entonces ¿qué ocurre? están empezando a entrar a la gente a que empiece a poder vivir una experiencia virtual y como si fuera verdadera y esto es lo que está pasando fíjense en las redes sociales fíjense en muchas cosas como damos por cierto cosas que no tenemos ninguna posibilidad de verificar bien pues imagínate que de repente nos encontráramos claro con que estamos en la calle y empezamos a ver individuos o sucesos que son emanaciones que son hechos desde un proyector pero que están también hechos que tú no los diferenciarías demasiado de algo real y si no es que te das cuenta de que no no tienen cuerpo físico no es de la misma densidad pues no te vas a dar cuenta pero te puedes dar un susto de narices claro entonces ¿qué ocurre? ocurre que me están advirtiendo de que parece ser que hay esa tecnología y que están tratando o tienen la posibilidad de estar proyectando alguna cosa ¿para qué? para asustar lo suficiente a la gente o bien con que hay que sería no sé yo un montón de extraterrestres que van a intentar entrar aquí y dominarnos y no sé qué no sé cuántos atacar a la humanidad cosa que no puede ser o crear la idea que también podría ser otra posibilidad de que están tirando proyectiles con alguna cabeza atómica cuando tampoco es verdad perdón a esto agrégale que la cinematografía hoy día te pone y ya hace tiempo ayer vi la película de la biografía de John Williams el músico maravilloso que acompañó a Steven Spielberg y pude recordar viéndolo en el documental ese tremendo tiranosaurio y era el principio de esta tecnología cuando al cine y ve esas ciudades enormes que se destruyen como la película 2012 que se observa como los ángeles se hunden etcétera 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 es toda producción virtual quiere decir que en principio a través de los medios nos pueden vender cualquiera ponen una pantalla atrás y dicen estas son las imágenes de la bomba que está estallando en este momento por ejemplo lo vas a ver y vas a ver la ciudad el obelisco de la ciudad de Buenos Aires que se derrumba por ejemplo y lo pueden hacer y a eso se agregan lo que bien decís los proyectores que son proyectores que han logrado armar en nuestros cielos cadenas y cadenas de satélites que están en condición de hacer proyección holográfica son miles de satélites y por otro lado algunos nos distraen con que la cúpula con todo eso que no pueden existir esos satélites y lo están haciendo no sé si voluntariamente pero en definitiva están tapando que ahí existe una capacidad de proyección y creación de realidades virtuales poco menos que fantasmagórica y de una actitud nefasta con respecto a la realidad realidad que en este momento me dice que falta menos de un minuto para que este bloquecito se termine y como este tema es importante y no quiero que quede trunco invito no solamente a mi adorada amiga y hermana sino al resto que tengamos una paciencia de apenas unos segundos y reiniciamos esto con esta temática ¿os parece bien mi estimada española? me parece perfecto mi estimado argentino entonces vayamos por la tangente para que tanta gente espere un besito y le damos una pausita maravillosamente perspicaz es aquel que puede llegar a decir che esto parece que están locos pero no tanto si logran tener esas perspicacias se darán cuenta y comprenderán que en realidad no estamos inventando nada y mucho menos Isabel que en el tiempo que la conozco sería incapaz de crear perspectivas o expectativas respecto a ciertas temáticas en las que evidentemente si no fundamenta su palabra en hechos reales en hechos concretos o en formas de que la energía de la información porque la información es una manera de la energía es un gran modificante que ingresa a partir de los sentidos básicos como suelen ser la vista y el oído pero también después en un criterio de evaluación se utilizan otros tantos de los sentidos que nos quedan para poder reforzar esa información e informarnos tiene dos raíces importantes el in que significa interior hacia adentro y el formándonos o formación in formación informarnos nos va moldeando en nuestra sabiduría y nos va permitiendo llegar a caminos que de golpe bueno podríamos haber llegado por nuestros propios medios pero aquellos que saben la fuerza que tiene esta instancia de la información la manipulan de una manera tremenda Isabel mencionó hace un rato lo que sucedió allá por el año 2020 que parece que hubiera sido un siglo pero apenas pasaron cuatro años una de las consecuencias graves de ese 2020 fue la introducción en cuerpos humanos de elementos no reconocidos que muchos de ellos están en etapa de investigación y otros fueron comprobados fehacientemente pero lamentablemente el establishment no permite que ese tipo de información justamente nos llegue a lo que yo concluyo que son mecanismos de amplificación y de captación que se manejan desde el núcleo magnético de nuestra existencia y que permite amplificar y transformarse en receptores que confluyen en lo que muy sabiamente Isabel nos estuvo contando en el bloque anterior quiere decir que hay una intención de reforzar la comprensión desde la incomprensión pero incomprender significa comprender hacia adentro o sea que cuidado que ahí hay una dicotomía rara la incomprensión resulta que es una comprensión interior como la información ese in me preocupa y yo creo que ahí está el verdadero núcleo de la cuestión a ver hasta dónde logramos desde nuestras propias capacidades a las que debemos reforzar todos los días todos los días de una manera u otra aunque más no sea caminando en silencio en un césped que puede ser la parte de atrás de nuestra casa mirando al cielo a la noche las estrellas observar la magnificencia del universo que nos rodea tratar de no escuchar noticieros que como digo siempre noticia empieza con no ese no ya no me gusta no me gusta y así una sucesión de hechos que nos pueden llevar a cualquier nivel pero que fundamentalmente ese nivel tenga que ver con nuestra propia capacidad de ser nosotros mismos y no meramente seres manipulados por un mecanismo de potencia y poder que evidentemente tiene muy claro cuáles son esas herramientas por lo tanto me voy a callar la boca porque creo que como introducción prácticamente desarrollé un libro pero me parece muy fundamental dar esta pauta como para arrancar este bloque porque nos han reforzado les han a mí yo no yo no me apliqué nada porque porque ya sé lo que intuía lo que sucedía y no me equivoqué y he perdido mucha gente tristemente manipulada por el miedo de me voy a morir me voy a morir y el hecho de decir me voy a morir significó se murieron o sea así es Isabel no quiero seguir acaparando no es muy potente lo que acabas de explicar básicamente esta es nuestra intención hoy cariño es que está muy buena la introducción porque somos aquellos que todavía por 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 toda esa esa cantidad de dudas que nos han sembrado en nuestro interior de no de no escucharnos porque somos ya estamos constituidos de un modo que tenemos la capacidad suficientes inteligencias desarrolladas pero no no nos han dado no nos hemos y no nos han dado la oportunidad de desarrollarlas entonces muchos lo que hemos quedado ha sido con dudas y con creencias y con miedos entonces resulta que estamos empezando a hacernos conscientes de eso de que cuando uno se cree algo como que hay por ejemplo en ese caso un virus empieza a tener un miedo atroz y si por lo que fuera viene un pequeño síntoma cualquiera que puede ser tan natural como tantos otros resulta que claro tú estás en un estado interior donde no te das cuenta no eres consciente pero te estás dando una orden y esa orden es obedecida por tu ser esto parece como tú dices muy raro o que yo que sé por qué por qué no nos hemos investigado lo suficiente aquellos que hemos entrado en investigaciones un poco más profundas sobre las creencias da igual a través de qué medio yo lo hice con la programación neurolingüística lo que se me enseñó lo que pude pero no fue suficiente lo que me entregaron también tuve yo que aplicarlo y ver si aquello funcionaba y me di cuenta de mis propios asuntos y de los asuntos de montones de seres que he ido encontrando y que he ido investigando entonces ¿qué ocurre? ocurre que estamos envueltos en un sistema que nos dice un montón de cosas como dice Julio pero que no tenemos un modo de como digamos de comprobar lo que nos están diciendo pero lo damos por cierto entonces ¿por qué? porque nos han ido acostumbrando y nos hemos ido acostumbrando las dos cosas suceden que ha habido una intención por parte de ese grupo pequeño que anda negando todo excepto a sí mismos y su poder un poder pequeño un poder ínfimo ellos no quieren que despertemos ¿saben por qué? porque nosotros sin necesidad de manifestar nada extraño tenemos mucho poder pero nuestro poder no está ubicado en poder sobre los demás está ubicado en el poder del ser porque somos fuente y esta experiencia más allá de lo que pueda parecer está ubicada para que nosotros ese ser que dejó digamos de alguna forma lo que sería la memoria el recuerdo de saber de dónde venía tenga la oportunidad de por sí mismo por esa entidad por ese ser recuperar precisamente esa conexión y hacerla valer pero cuántos de nosotros nos hemos convencido que siendo entre comillas porque la palabra buenos no me gusta siendo nobles y siendo auténticos vamos a perder ¿cuántos de nosotros creemos que que lo vamos a pasar mal si somos nobles y somos auténticos? porque la mayoría que lo ha intentado se ha llevado a abusos cachetones qué sé yo ¿no? bueno pues resulta que a veces es preferible y algunos lo hemos elegido Julio y ya sabemos un poco y otros muchos de vosotros que estáis al otro lado también que hemos preferido a veces estar un poco más solos que a veces ha pesado mucho la soledad pesa mucho la soledad no querida pesa un montón pero a veces es preferible andar toda la vida sometido a a una hipocresía que también al fin y al cabo es una soledad mucho peor para mí para mí y hoy en día a la edad que yo tengo después de todo el recorrido me alegro de haber elegido de haber elegido fíjate andar con quizá menos seres aparentemente a mi alrededor pero que los que estén la leche pongo la mano en el fuego por ellos y fíjate cómo va la cosa que Julio y yo no nos hemos encontrado directamente físicamente y sin embargo sé lo sé y eso es una cosa que tampoco me había pasado antes así que fíjate ¿no? como ¿eh? qué cosas y en los años que llevamos juntos todo ha ido también indicando lo mismo ¿por qué? porque estas cosas no se pueden esconder son y hemos pasado bastantes aventurillas y no siempre yo he estado bien ni tú tampoco y lo hemos ido haciendo y dices mira y qué detalle y mira esto y mira aquello así que ¿cómo vamos a ganar confianza? vamos a ganar confianza sintiéndonos y tratando de aplicar eso que sentimos a nuestra vida ¿y cómo vamos a saber si lo que nos está pasando si lo que están diciendo en las pantallitas es un invento porque hoy en día se puede hacer y hacer ver que hay un hundimiento o que hay una pelea o que están cayendo misiles o que o que lo que sea es que si continuamos creyendo en eso va a pasar lo mismo que cuando por la televisión en pequeño lo explico así en pequeño te suelen decir va a llover mañana y tú ya por la mañana te levantas coges el paraguas yo lo hacía lo metías en claro ahora los hay plegables pero en aquella época tenías que llevar el pedazo paraguas claro y te ibas con el todo el puñetero día para arriba y para abajo y resulta que no cayó ni una gota y al final con los años decidí sentir si iba a suceder o no iba a suceder para no ir cargando con aquel petate de paraguas que encima lo perdías porque en algún lugar lo dejabas apoyado y como y te olvidabas y te lo olvidabas que fuerte así que y bueno entonces nuestra intuición está ahí nuestras capacidades sensoriales están ahí hablo de las físicas pero es que tenemos otras que no son estrictamente físicas que estamos hablando de la intuición que es una una conexión con la mente superior estamos hablando de que nos han dicho por ejemplo que la pineal está apagada probablemente no no estará completamente activa pero tampoco está completamente apagada simplemente el no uso tú deja un brazo sin usar durante una semana y vas a ver como primera se adelgaza y segunda parece que está tonto ¿por qué? porque no se usa pues es como todo todas estas distracciones como decía han ido conduciéndonos y nos hemos dejado conducir a que bueno a no operar dilega que te 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 en todos los aspectos desde lo dentro con lo religioso hasta lo externo que ha sido con la política la economía y todo lo que se puede y lo que no se puede hacer claro ha llegado un punto ahora que te pueden poner cualquier cosa en cualquier lugar un holograma o pueden montar una película y tú te vas a creer a través de los medios y pantallas que eso es lo que está pasando y hay muchas posibilidades muchísimas de que esto ya lo estén haciendo entonces lo que se me advierte y es para todos los que quieran escucharlo es que va a haber mucha mentira a ese nivel van a tratar porque ya están viendo que con lo religioso están patinando ya no hay muchos que están empezando a decir si no es un problema tener espíritu y creer en un dios en una fuente el tema es como hay una manipulación ahí oye si quieres alcanzar eso tienes que hacerlo a través de mí no señor y luego además perdona han cometido actos de verdad muy graves entre otros entre otros enriquecerse a costa de la nobleza de los demás entonces que no me venden a vender tonterías eso por un lado luego vamos a hablar de políticos o vamos a hablar de economía que economía ni que puñeta ni que finanzas están robando nos están robando y nos estamos dejando robar la vida porque mira que se queden con no sé qué hasta cierto punto si quieren acumular que acumulen hasta que el peso les caiga encima y los aplaste el problema no es ese el problema es que para conseguir todo eso están haciendo que haya mucha gente que no pueda tener lo mínimo lo mínimo quiere decir la vida la vida que es tener tu lugar tener tu alimento tener tu familia tener tu historia y que esté saneada no que seas un esclavo esto es una esclavitud y lo que se está proponiendo ya la fuente es que se acabe ¿por qué? porque la fuente está viviendo lo que tú vives lo que vive este y el otro y el otro y el otro lo que está viviendo y estamos hasta hasta aquí no, ya no es aquí todavía respiro no estamos hartos da igual que nos pase directamente a nosotros o no qué es lo que ha pasado aquí en España lo que ha pasado en todos los lugares donde ha habido acontecimientos un poco duros bueno se me dice cuidado va a continuar probablemente pasando esto hasta aproximadamente la primavera del año que viene porque para nosotros se acaba el año ahora de aquí unas pocas semanas pero resulta que digamos en otros ciclos que llamaríamos llámale galácticos para ponerle un nombre en realidad se contempla que esto va a ser el próximo año aproximadamente para la primavera por lo tanto para lo que nosotros entendemos como primavera entonces qué ocurre de acá a esos meses donde empieza la primavera acá sí lo que para nosotros sería la primavera va a haber mucho movimiento porque estamos que estamos desempaquetando todas las sombras internas individuales y colectivas y eso quiere decir claro quiere decir que todo lo que son emociones aguas y fuegos que fuegos son tanto fuegos propiamente dicho como incendios como volcanes va a haber movimientos ¿por qué? pero no es igual si los aprovechan o no estos tontos para hacer cosas más graves la cuestión es que se va a vivir probablemente un poco de zarandeo en todos estos estos aspectos porque se está limpiando no se puede alcanzar el cristal con todo este bagaje de sombras y de miedos y claro entonces no nos asustemos pero si además resulta que está pasando todo esto y ellos aprovechan para empezar a emitir mentiras y hologramas y cuentos chinos a través de todos los medios para tenernos así que ya lo están haciendo ya empiezan a hablar de la guerra nuclear no ven que es un suicidio aparte de que de que si se permitiera sería un suicidio es que no se va a realizar porque no está permitido hay toda y eso lo hablamos tú y yo hace ya tiempo hay como una especie de red alrededor de esta experiencia que llamamos madre tierra la envuelve está envuelta en una en una especie como de red energética porque se decidió que estos que no son humanos que podían salir y entrar plinky 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 ahora se la van a comer ¿por qué? porque la fuente está dentro de todos y cada uno de nosotros en este planeta este planeta mismo es fuente pero también está al otro lado está en todas partes fuente a ver si algún día lo alcanzamos que no crean que yo porque lo diga lo alcanzo pero tengo así en borrador algo que me dice ah vale ah entonces claro me permito me ha costado una vida admitir lo que yo recibo y bueno y si no llega a ser por Julio yo no lo hablo pero me encontré con Julio no me eches la culpa no me eches la culpa no es culpa yo te lo agradezco pero he de reconocer que me pone me pone la bolita aquí arriba pero me pongo colorado cuando lo decís claro pero pero es que es así cariño no lo hubiera hecho hay otros que se dedican a hacerlo y que a lo mejor yo que sé pero ni tú y yo estamos ni ganando dinero ni nada y no es una cuestión de si pierdes o no pierdes prestigio es que puñeta no hay tiempos aquí no te dicen a mí nunca me dijeron tal día tal hora pero me advierten más o menos ahora visto mi congoja decir bueno explícales que hay unos meses por delante hasta más o menos la primavera del año que viene para vosotros para vosotros que va a haber todo este tipo de movimientos pero son movimientos de descarga de sombra que son necesarios vivirlos porque esta humanidad no ha entendido que la unión es lo que les va a permitir entender quiénes son se están todavía peleando por gilipolle perdón sí, sí gilipolle es decirlo claro cuando resulta que aquí en Valencia cuando pasó lo que pasó la gente que corría por ahí flotando encima del agua si el que le tendió la mano era gitano o era moro o era porque hay hispanos ahí también que se han venido a vivir acá les importaba un rábano la gente se dio cuenta toda España se ha dado cuenta de que ni política ni nada basta ahí se entendió me importa un rábano porque hay peleas entre estos que son más de aquí estos que son más de izquierda dijeron basta de eso ¿por qué? porque se vivió algo tan gordo que ahí quedó claro lo que es humano y lo que no lo es quedó tan claro para todos los que lo han vivido ay Dios qué alegría me llevé a pesar de la hostia que nos hemos llevado todos por la cantidad de seres que se han ido y se han tenido que ir todos ellos para que los que nos hemos quedado digamos santo cielo bendito mira donde donde hemos alcanzado que inopia que inopia llevamos encima que no nos dimos cuenta y andábamos peleando y separados y no sé qué no señor y cuando ha pasado todo tanto daba del norte del sur del este del oeste ha ido todos los que han podido echar un cable puñeta y no ha ido ni una sola institución es más se sabe que algunas de las instituciones entre ellas una crucecita de color encarnado se ha quedado con muchas cosas se está descubriendo todo es una vergüenza es una vergüenza como están aprovechando incluso el otro día había un chico que denunciaba que tiene vio como había toda una serie de guardias civiles que estaban alrededor de lugares donde estaban apostados montones de coches que han quedado así y que estaban vigilando porque resulta que ahora están llegando grúas que se están llevando coches y parece como que alguien está y no, no están robando los coches y dices y dices en momentos como este todavía sí señor así vamos esto es lo mejor y lo peor bueno esto es lo que me están diciendo que va a suceder va a suceder lo mejor y lo peor y va a tener que encontrar el ser humano cada uno de nosotros con esa condición y averiguar porque esto va a ser así lo que no hemos todavía no nos hemos hecho conscientes y es que depende de qué actos y qué decisiones estás tomando suceden en tu vida unas u otras cosas de verdad y esto es algo que todavía no lo hemos no lo hemos observado creo profundamente lo suficiente porque quizá quizá nos han hecho valorar nuestra vida en pos de que tenemos materialmente hablo del dinero como otras cosas cuando a lo mejor yo hablo por mí mi mayor alegría es que el tipo de seres humanos se me acercan qué tipos de relaciones puedo establecer cuando hay esos pequeños detalles o no tan pequeños detalles que dices oh aquí hay otro ser humano que también la ve y está tratando de hacerlo de una forma más delicada más amorosa y yo eso para mí eso es vital luego esto también lo uso pero lo uso no lo siento en cambio cuando hay un cariño eso es lo que todo esto es lo que ahora se va a poner ahí delante para que nosotros tomemos esa decisión y me dicen que esto es para los humanos esto es sólo para los humanos y digo hostia ya volvemos a estar con el tema sí volvemos a estar con el tema me dicen y no me aclaran más pero no hace falta esto es sólo para los humanos por lo tanto no estemos viendo a ver quién sí y quién no déjalo estar ocúpate de ti de hacer lo que tú sientes y operar de acuerdo porque oye no sabemos cuántos más y eso no quiere decir que ahora todos los que vas por ahí que no te gustan pienses que que vete a saber de dónde son no hace falta no te preocupes ocúpate de la gente de los seres que tú amas y de ti mismo y en ser realmente muy auténtico muy humano claro y te puedes enojar un momento determinado no importa el problema no es ese el problema es que actúes de una forma que no sea noble y a veces uno tiene que enojarse y es muy noble enojarse cuando sucede según qué se entiende sin que eso lleve a hacer cosas que no hace falta ya no nos hace falta podemos realmente cambiar nuestra historia vamos a ello es que lo hemos logrado es que lo dije ya hace tiempo ya lo hemos logrado la ley lo que ocurre que nos queda este recorrido que significa quitarnos el peso de creencias de miedos de cosas que hemos ido absorbiendo maneras y fórmulas ¿no? ¿será romper la cáscara como si fuéramos ese huevito a punto de que el pollito ya se ha desarrollado pero la cáscara no se rompe desde afuera la cáscara se rompe desde adentro nadie se atreve a romper la cáscara de hecho mamá gallina nunca picotea a su huevito en forma de pollito y sabe que se está moviendo dentro sin embargo él el que está dentro es el que decide en qué momento tiene que romper esa cáscara y yo creo que estamos viviendo en un momento en que las cáscaras nos han superado fíjate y sin el temor de interrumpirte porque la verdad que venís hermoso no tengo ni gana de hablar me encanta escucharte cuando hablas con tanta finura desde tu terreno de sabia que lo sos y aunque me digas que no yo sé que lo sos porque si no no estaríamos hablando el hecho de querer saber ya te hace sabia sabio es aquel que quiere saber no el que explica no el que expone a que se le dice maestro no 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 sabio es el que sabe y el que lo puede compartir en el programa de respuestas que grabé ayer día jueves hubo una pregunta muy rapidita de menos de un casi un renglón imputin como hace el carbón para transformarse en diamante ah que bueno está en el video por supuesto seguramente algunos que están observando esto ahora lo deben haber visto no quiero ser repetitivo pero me encantó como ejemplo de qué manera como seres humanos como carbón como algo entre comillas sucio que se puede utilizar como carbonilla para hacer una obra de arte que se utiliza como combustible que es fundamental para que muchas formas de energía surjan a partir desde la antigua locomotora hasta los motores a vapor el carbón fue importante pero qué se necesita para que el carbón llegue a diamante y según la ciencia la física habla de un mínimo de 600 kilobares presión de aquellas fuerte intensísima que debe existir evidentemente el diamante no se encuentra en la superficie sino que se encuentra en el interior de la tierra y evidentemente la presión de la propia tierra en su interior va creando eso sumado a temperaturas promedio de 2000 grados centígrados cuando uno dice 2000 grados centígrados 600 kilobares estamos hablando de un imposible a nivel superficie transmutando esas energías esa locura hacia la creación de nuestro diamante porque en este momento la idea es la cristalización es la llegada del Cristo cuando muchos están esperando un muchachito de barba bajando en una nubecita de colombia no se dieron cuenta de lo que él indicó en el nacimiento del Cristo en nosotros él sembró la semilla para qué va a volver para que le sacudan con misiles imagínense que tipo baja en una nave no identificada le sacuden con lo que no tienen por lo tanto es una estupidez aquel que pueda llegar a creer que va a ser él en persona y yo me pregunto cómo lo va a hacer y no voy a contar la anécdota de cuando llega un canal de televisión y pide hablar para que le den cámara diciendo acá llegué chicos yo llegué y lo saca un poco menos que a patada en el toque o sea pero básicamente lograr la transparencia y la dureza ambas juntas porque cuando uno dice sos duro en general se lo asocia con el lado de la violencia al enfrentar la no capacidad de poder adaptarse y amoldarse por ejemplo algo duro es algo que es difícil de pulir pero si ese algo duro es transparente y a su vez reflecta la dura la refracta mejor dicho a tal punto que la divide en colores y permite difundir de un haz de luz blanco transformarlo en un arco iris hermoso e incluso viceversa fundamentar luces en proyección que terminan siendo un haz blanco potenciado por la potencia de cada una si a cada una de esas luces le damos un valor de sabiduría un valor de entendimiento un valor de comprensión y le ponemos digamos el sello de nuestro estilo personal vamos a levantar la temperatura suficiente en nuestro corazón a partir del amor porque el amor es el que levanta la temperatura y vamos a tener presiones que van a ser algunas externas pero más van a ser las internas yo creo y en este momento y tú lo sabes estamos en general como humanidad en la búsqueda del yo soy en tratar de comprendernos que ya es demasiado demasiado extraordinario el solo hecho de tomar la voluntad de comprenderlo lo venimos diciendo y lo vamos a repetir enfermizamente porque los influjos externos pueden ayudar a la comprensión pero los internos son indestructibles son invencibles esa es la palabra esa es la palabra cuando hablas del diamante la dureza del diamante adelante el de convertirse no perdona te interrumpo no complementar porque viste acabas de dar el punto exacto ahora corresponde a ti explicarlo que me parece que lo haces mejor que nadie no 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 es simple vamos haciendo tú y yo nos vamos dando es como esa dureza en realidad lo que hace es una cristalización que permite justamente ser algo tan especial que permite que la luz la energía la frecuencia pueda atravesar y a la vez que entra sale la emite la expandes es que sabes lo vives tú pero lo estás entregando al mismo tiempo eso es un diamante un cristal diamante es algo que tiene la capacidad es una entidad que tiene la capacidad de recibir y multiplicar claro entonces cuando nosotros estamos convirtiéndonos en eso estamos transitando a eso es porque ya veníamos lo que pasa que lo olvidamos pero ya veníamos y algunos nos hemos puesto porque mira en todo esto de esta de esta historia que estamos viviendo ha habido también mucha manipulación a través de lo que llamamos espiritualidad se ha metido ahí un montón de cosas entonces claro todos andan bueno y cuál es mi propósito y yo de dónde vengo y si vengo de aquí vengo de allá miren es que nos dicen que somos carbón ese es el problema además de ser sucios feos y negros es imposible que transmutemos a diamantes nos impulsaron a eso triste hay seres seres de color hermosos y seres de cobrizo y seres de amarillo y seres paliduchis somos tan hermosos el tema no es ese el tema es que en nuestro interior tenemos una transformación que está está ahora transitando está manifestándose y precisamos poderla escuchar hace mucho que aprendimos a no escucharnos y ahora lo que se me está diciendo es oiga diles por favor a todos que esto va en marcha que ya está en marcha y que se está logrando que tiene un proceso porque para para alcanzar ese estado de diamante cristal que implica cosas maravillosas como un cuerpo distinto ya nunca más una vejez como la estáis viviendo hay una serie de capacidades que siempre han estado aquí pero que no muchos ni siquiera las han atisbado a verlas en sí mismos obviamente entonces todo eso viene a ponerse en activo pero previo a que se pueda poner en activo hay que hacer una limpieza ¿por qué? porque este avatar pobre se ha comido todas las barbaridades y muchas inconscientemente y hay que descargar todo eso algunos van a conseguir trasladarse al cristal con el propio cuerpo pero no todos lo vamos a lograr yo no estoy a mí no me dicen tú lo vas a lograr a mí no me están diciendo eso cuidado saben que soy fumadora por lo tanto tampoco voy por ahí diciendo guay yo 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 no 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 pero estoy tranquila ¿por qué? quizá porque desde muy temprana edad tuve ese recorrido de saber que al otro lado los seres continuamos existiendo. Quizá no es esta vida como la entendemos aquí, pero están. Entonces no me da miedo. Tengo respeto por la vida. Y no voy a buscar la muerte ahora ya. Hace mucho tiempo que dije, vale, lo entendí, me quedo. Y voy a aprovecharla y voy a intentar saborearla lo máximo posible, con todo lo que viene. Y no siempre ha sido bonito. Pero he tratado de saborearla. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora viene ese momento donde no hay que temer lo que viene. Hay que tratar de disfrutar, sobre todo, disfrutar de este momento que significa eso. Quitarnos todo eso, porque nos van a... Vamos a ser, no digo atacados por la fuente, no, nunca, jamás. Pero hay que entender, hay que entender. Y por eso hice un pequeño vídeo hablando de la diferencia entre felicidad y la paz. La fuente siempre nos proporciona paz. Todo lo que nos proporcione miedos y angustias, sepan que no es fuente. Por lo tanto, es manipulación. Y hay que metérselo aquí con clavos y con lo que haga falta. Puñeta. Porque no nos damos cuenta. Es que a mí me pasa a veces. El primer paso que doy, siempre como estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, cuando viene ahí, ¿por qué va a pasar esto? Ay, ay, te pones. Claro, el primer paso lo das. Pero luego dices, recuerda, Isa, la fuente nunca va a apoyar el miedo y que estés angustiado y que estés temeroso. Uy, ahora voy a pasar esto. No, pero vamos a pasar algunas películas justamente para trascender esa angustiosa. No, no crean que estamos solos. Nunca lo estuvimos. No solamente porque aquí hay una comunidad humana, sino porque estamos apoyados por otras comunidades que son nuestras familias galácticas, que están todos ahí, pero no pueden hacer otra cosa. Son la propia fuente. La fuente está en todas partes y no somos capaces todavía de alcanzar a ver hasta dónde llega. No nos hace falta, pero que sepan que hay familias galácticas, que las tenemos todos, que están ahí y que en mi caso tuve la santa fortuna de poder ver, de poder recibir la conexión y la alegría que se llevaron cuando nos dejamos conectar. Pero, ¿saben? Yo pasé unos... Aquí se me pusieron. Porque cuando empecé, pensé que volviste loca. Ahora, ¿cómo? Claro. Y no lo estaba explicando a nadie. Simplemente lo estaba viviendo y pensé, santo cielo, ¿y dónde vas ahora? Pero empezó a pasar, en nuestro caso somos cinco, que la cosa fue empezar a ayudarnos a evolucionar por dentro. Todo el tiempo. A mí nunca eso, eso nunca me fue. O va a pasar esto, o va a venir aquello. ¡Nunca! Estuvimos tres años, cerca de cuatro, y siempre ha sido elaborar una mayor conexión con nuestro interior y empezar a autentificar lo difícil que es a veces decirle a alguien la verdad que tú sientes, no es que sea la única, pero tú tienes la necesidad de poder explicar. Oye, mira, es que esto no me gusta. Bueno, no, que se va a enfadar, que no sé qué. Caramba, esto no me gusta, no es difícil. Pero si estás ocultándote constantemente tu sentir, nunca vas a poder verificarlo. Ya no se trata de si tienes razón o no. Es que no lo vas a saber, porque no lo estás verificando. Te lo estás escondiendo, no solo al otro, también a ti. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo van a saber? Eso es lo que estamos hablando, Julia y yo. Cuando no te contactas ni siquiera con las pequeñas cosas desde tu propio ser, luego cuando llega cualquier cosa, no sabes detectarlo. No sabes si va a venir lluvia y no va a venir lluvia. Y no sabes si esto que te están poniendo en la tele es verdad o no es verdad. Bueno, pues la fuente me está diciendo todo lo que es miedo no es miedo. Clarito, échale agua. Y toda esa mala leche que están ahí, que están diciendo, piensen que muchas, muchas veces han acabado absorbiéndola. Y ahora viene ese momento para... es excelente para que puedan soltarla, reconocerla primero. Porque si no la reconoces, no la vas a limpiar. Si tú vas por ahí y dices, oh, yo no, yo soy buena gente, pero yo soy muy bueno. Y no te das cuenta de tu rabia, de tu ira, de tus mentiras o de tu esconder, no vas a poder hacer el tránsito. Y eso no es malo, es simplemente que te va a costar mucho más. Claro. Porque esto va a ser a las buenas o a las malas. Todos los humanos estamos implicados en esta evolución. Pero desempaquetar puede ser algo voluntario o puede ser algo accidentado. Bueno, si eliges lo accidentado lo vas a pasar igual, pero más difícil y se entiende. Porque no lo quieres reconocer. Es preferible que digas, soy una hija de mala madre. Porque he hecho esto, esto y esto. Me cago en la leche. Vale. Es preferible eso que no que hagas, no, bueno, pero claro, no, pero yo... No, ay, no. Claro. La hipocresía comanda. Por miedo, por lo que quieras, pero a veces acabamos haciéndolo. Esa es la cosa. Y por lo tanto, que sepan que estamos ante una posibilidad de que se nos engañe de una forma mundial con toda esta cosa que hemos explicado antes y que este tránsito tiene unos meses que van a ser calurosos, que va a venir mucha luz, mucha, pero que algunos, en vez de transitarla desde... Me voy descargando y lo vas sintiendo cada vez más y cada vez estás más sereno, más tranquilo. No alegrías, pero sí paz. Y si no, pues te vas a encontrar con una patada, otra patada, pero no son patadas, son lo que necesitas para descargar. Sería un poco eso y ahí ya creo que di con todo lo que se puede explicar en este momento, al menos lo que me descargan a mí. Muy maravilla, hermana querida. La verdad es... es una síntesis lo que acabas de hacer porque es mucho más amplio, pero es una síntesis que apunta al núcleo. Apunta al núcleo y va por ahí. Y todo tiene que ver con la toma de conciencia. Porque en la medida que somos inconscientes somos irresponsables. No nos responsabilizamos de nuestros actos. Por eso se dijo, mirá, ese inconsciente iba a 200 kilómetros por hora, ¿cómo no va a volcar y se va a matar? Pedazo de... Bueno, motivos, qué sé yo, se pudo haber desmayado y apretar el acelerador. El único que lo sabe es ese... Mirá lo que tenés ahí. Mirá qué rubio va porque si no entramos en estado de conciencia, ahí realmente no hay retorno. Por lo tanto, tarea para el hogar, ser cada día más conscientes. Y hoy soy consciente de que se nos acabó el tiempo. Por lo tanto, es tiempo de acá, ¿no? De este pequeño bloque que termina. Es el momento de despedirnos, de darle un abrazo, un beso fraterno a quienes nos están viendo y escuchando. Siempre agradeciendo y en la espera de que en unos pocos días nos volvamos a reencontrar dialogando. Beso gigante, especialmente a ti y al resto de nuestros queridos hermanos y hermanas. Te dejo el último chau porque se va a cortar. Chau, chau. Sepan que los amamos mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.